El campeón de Latinoamérica es el El Coirin en múltiples colores. ¡Lo gritamos todos! ¡Nos vamos a Borrokochi! ¡Cuéntame, chicos! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, no los frenen, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo roba! ¡Se lo roba, se lo roba, se lo roba! ¡No la pueden defender! ¡Son cuatro contra tres! ¡Vamos por las torretas! ¡Vamos, carajo, Odi! ¡Las torretas, las estructuras, por favor! ¡Las estructuras, por favor! ¡No las cerramos! ¡No las cerramos! ¡Llega Loreada! ¡Ay, Dios! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de temblar! ¡Bien! ¡Están matando gente! ¡Se murió! ¡Vamos, Seo, carajo! ¡Vamos, Odi! ¡Vamos, muchachos! ¡Se tenen sus puestos! ¡Esto es nuestro viejo! ¡Esto es nuestro Fetejalo! ¡Abraza el seco lo que tenga al lado! ¡Vamos, vamos, Inter-R7! ¡Pasamos de fase! ¡Primer Bion 3 en la historia que ganamos en un internacional!